En Tuxtla Gutiérrez hay personas que con sus manos son dueñas de un gran tesoro, pues pese a los años, no pierden la tradición de hacer bordados soques, esos que engalanan la ropa tradicional de un pueblo que inició a usarla desde mediados del siglo pasado. El arte de bordado soque tradicional de Tuxtla está presente desde ya casi más de 300 años, para quitar ese estigma que todo el mundo dice, es que yo estoy rescatando, yo estoy haciendo esto, cuando esto no se ha perdido, y ha permanecido en nosotros desde hace mucho tiempo, desde abuelas, abuelas, atrabuelos, tías y toda la familia completa en la que se dedicaba a bordar vallas, y que actualmente se volvió una cuestión muy particular, que es monocromático y la técnica no es punto de cruz, es punto de lumillo. La permanencia ha sido en blanco, en púrpura o en rojo, y bordar en técnicas negativas o en un solo color, pero siempre ha denominado el negro, el púrpura y el rojo en el bordado. En la fiesta, en la fiesta tradicional y en la danza tradicional, que aún la tenemos y pertenecemos a ese uso y costumbre, ahí sí podemos ver la ropa tradicional puesta en preostas, preostes y en danzantes, que utilizamos todavía esa ropa de uso normal. Para la danza, ya no de diario, pero por lo menos durante las ceremonias y los rituales, seguimos usando nuestra ropa tradicional. Para que el arte del bordado tradicional soquetuxleco siga permaneciendo, se realizará este fin de semana un taller, en el que la ciudadanía aprenderá de historia y la técnica de punto de lumillo. Iniciamos este sábado 22 de... Bueno, el taller es de un mes, durante sábados y domingos, de 10 a 12 de 10, iniciando este sábado. Son tres en cuenta por persona, incluye el material y la asesoría que vamos a estar dando durante todo ese mes completo en el que vamos a estar trabajando el taller. Y pues generalmente empezamos con un poquito de historia y luego a enseñarles el uso de la aguja en hebra del hilo, porque todas esas cuestiones, desde ahí vemos cuán bueno puede ser un alumno, desde que empieza a batallar, a tratar de meter su hilo en la aguja y ya el resto es la técnica. Aprender la técnica del lumillo, que es la técnica en el que nosotros bordamos. Muchos lo llaman punto de cruz, pero no es punto de cruz. Es muy parecida en cuanto al modo en el que se va bordando, porque se tiene que contar, pero la forma en la que queda tu bordado en la tela es muy diferente al punto de cruz. En esta parte vamos trenzando los hilos por la parte de arriba de tu bordado, donde va tu área bordada, de modo que queda un relieve. Si tú ves tu tela, ves el relieve, por eso se le llamó punto de lumillo y lo usan varios pueblos, Mazahuas, Nahual, y está en casi todo México donde se borda el este técnico. Actualmente hay prendas estilizadas que usan los bordados, soques tuxlecos. No es un rescate, yo siento más que es para que permanezca, porque ha estado, y como tú dices, es estilizarlas. Estaba yo un poco así como que de decir no, negarte a eso, pero pues hace rato te tocabas un vestido o una blusa que se tiene que hacer, porque te baja el costo, lo puedes adquirir y te llevas tú la iconografía soque, y ya con eso estás como identificándote o tienes una identidad como por lo soque. Para que por lo menos esto se siga, este objetivo del taller es eso, la permanencia, que sigamos tras generaciones, tras generaciones, el bordado tradicional de acá de Tux. Para Alerta Chiapas, Rubi Zúñiga.